Hola Orbinautas, en este tutorial vamos a ver el aborto TAL, que es un tipo de aborto de lanzamiento de la lanzadera espacial, cualquier tipo de lanzadera espacial, que se produce a partir de temas 2 minutos 30 segundos hasta el apagado de los motores de forma nominal, es decir que se podría producir incluso un segundo antes de apagar los motores de forma nominal, y se produce cuando la velocidad, altitud y distancia ya no permiten un aborto RTLS. Por supuesto hay otros tipos de aborto que podrían anular el TAL y permitirían llevar a la nave a una órbita estable, que sería el aborto ATO, o a dar una vuelta alrededor de la Tierra y aterrizar en el mismo punto de lanzamiento, que sería el AOA. Este aborto, del que haremos en el grupo de simulación Orbisondas, una serie de entrenamientos de lanzamientos, además de los demás, es el segundo más complicado, a pesar de que su checklist es la más extensa, pero este es el segundo, bueno, el mediano, el medio complicado, el más complicado sería el RTLS. Y bueno, vamos a empezar con los procedimientos de lanzamiento, que como podéis ver son iguales que otros lanzamientos, porque todo va perfectamente de momento. En el MF de derecho vamos a poner el OPS 6, que nos muestra los estados de cada uno de los motores. En el MF de izquierdo, esto es nuevo, cuando lleguemos a T-10 segundos de lanzamiento, lo veremos aquí, que también estará operativo en las misiones a partir de ahora, introduciremos ITEM777. Esto iniciará la secuencia automática de lanzamiento a partir de T-10 segundos, debería ser a partir de T-31, pero es a partir de menos 10 segundos en este add-on. Como podéis ver es el add-on de David 4.1.3, el Spadeshooter Freed 4.5, estoy volando en el Orbiter 2010. No puedo volarlo en el Orbiter 2010 P1, porque aquí tengo que hacer una reentrada y el Auto FCS no funciona en el Orbiter 2010 P1, es un error conocido y están trabajando en ello para solucionarlo. Como podéis ver, tengo los burtets un poco raros y el tanque externo de color blanco, eso es porque tengo instalado por encima el Spadeshooter Ultra que sigue en desarrollo, que no os puedo decir de dónde lo he sacado, porque me han dado permisos a mí para descargarlo, pero no os puedo decir a vosotros de dónde lo he descargado. Y bueno, es por eso, porque tengo una malla y una textura encima de las del Spadeshooter Fleet, y no me han dado tiempo a repararlo. Bueno, como podéis ver estamos ya de menos un minuto, 10 segundos. Bueno, todo va perfectamente. Seguiríamos la fraseología para los pilotos de Orbisondas, los que estemos en el grupo de simulación Orbisondas, y los que no, pues disfrutamos de las vistas. Ajustamos el ángulo de visión a 50 grados, que me parece más realista, que los 40 que teníamos, 45 segundos, vamos a volar la lanzadera espacial Endeavour, y nos fallará uno de los tres motores en algún momento de lanzamiento. T-31, preparo ya la tecla Item, para introducir el 777 a T-10 segundos. 10 segundos, 777 a T-10 segundos, introducir, me he pasado un segundo, pero bueno, no pasa nada. 4 segundos de motores en frente, despegue. Despegue. 4, 3, 2, 1, 0, we have commit and we have lift off. Programa de a la vez. Rock or roll, never. Bueno, y de momento todo va perfectamente. Como podéis ver el MFD izquierdo, que es el GPC, estamos en la deceleración ahora, como podemos ver, pero el izquierdo nos muestra la curva de lanzamiento, y nos muestra si vamos correctamente. Y vamos correctamente, porque este círculo se mantiene en la línea, y estamos pasando en los ángulos que nos indica, cuando nos indica. La aceleración viene ahora, potencia en el MFD, 1, 0,4. 50 grados, vais a ver una indicación nueva en el MFD izquierdo en el GPC, que ya os explicaré más adelante lo que significa. Esa indicación nueva viene de introducir el ítem 777, que inicia todo el MFD de forma automática, y también la secuencia de lanzamiento. 40 grados, ya cesan las indicaciones, pero todo va correctamente. Enseguida pasaremos al... Al ascend trayectoria número 2. 40 kilómetros de altitud, atentos ahora, va a aparecer esta indicación nueva. Esto nos indica que los boosters están reduciendo la potencia, y cuando cambia la pantalla, los boosters se han separado. Pues podemos ver ahí como se han separado. Los OMS se han encendido, como es normal, en los lanzamientos, a esta inclinación, a este rumbo, para dar más... para asistir un poquito más la aceleración de la lanzadera espacial. Como podemos ver ahora mismo, en caso de algún fallo, estaríamos en la franja de RTLS, que terminaría aquí. Y no estoy seguro de lo que voy a decir, pero creo que a partir de este punto, ya iríamos a órbita. Es decir, que los abortos, lo más probable, aunque también puede ser TAL, si perdemos dos motores ya. Pero si llegamos a este punto y solo falla uno, como pasó en la misión del Challenger Real, no es en la que explotó, una anterior, iríamos a órbita o iríamos a un aborto AOA, en caso de otro tipo de fallos, que explicaré más adelante en otros tutoriales. Y una aclaración, cuando veáis que estoy trabajando ventanas, trabajando en ventanas dentro del Orbiter, no se va a ver por el tipo de grabación que estoy haciendo. Estoy haciendo una grabación con el programa FRAPS, que bueno, solo graba lo que es el simulador, no graba las ventanas. Pero os lo intentaré explicar lo mejor posible. Retorno negativo, ya hemos pasado el punto de RTLS, ya no podemos volver a Kennedy Space Center en caso de alguna emergencia. Bueno, en este caso estamos lanzando desde Kennedy Space Center. Si lanzáramos desde Gran Canaria, sería Gran Canaria. Y este nombre me lo he inventado yo, pero el aborto que vamos a hacer ahora sería aborto PSL. Y aterrizaríamos en el Cairo. Empiezan a hablar ya del punto de aborto, que es Zaragoza, porque estamos en la franja ya dentro de TAL. Pero eso no quiere decir que de momento no tengamos ningún fallo. Parece que de momento todo va perfectamente. Felicidad 3.45 km por segundo. Altitud 107 km. Atención, se ha parado el motor central, informaríamos al control de esto, y cuando terminemos de avisar al control de lo que ha pasado, apagaríamos la alarma pulsando la tecla escape y entonces control nos diría que abortáramos TAL. En este momento iniciamos ya, bueno, tenemos que pulsar aquí, TEN 20, iniciamos la checklist de TAL. Rotamos la lanzadera hasta que esté nivelada con el horizonte. Estamos en control manual ahora. No hemos pulsado la tecla B en ningún momento, pero pasa automáticamente a control manual en cuanto haya algún problema. Los OMS se han encendido, como podéis ver en el MF de derecho. Nos nivelamos con el horizonte. Y ahora hay que ir un poquito despacito. Bueno, despacito no demasiado. Pero os lo intentaré explicar lo mejor posible. Picamos hasta más o menos, bueno, esto es muy variable. 70 grados es lo ideal, o 65 también está bien. Como podéis ver, este valor empieza a subir. Si este valor se mantiene positivo, este valor también será positivo. Y entonces este valor empezará a subir como veis. Y entonces ahora tenemos que ajustar el pitch para que esto baje más suavemente y esto se mantenga en cero. Y os preguntaréis, wow, ¿por qué los MFD le van tan rápido? Después os explico por qué es. Bueno, estamos ajustando ya el HDDot, que viene a ser más o menos la aceleración vertical, por decirlo de alguna manera. Pero no sé exactamente lo que es. Y esto sería la velocidad vertical. Entonces lo tenemos que mantener en cero. Y bueno, van a pasar unos minutos ahora. Estamos muy estresados en la realidad. Pero, bueno, aquí todo va bastante tranquilo. Como podéis ver, la lanzadera ha encendido un programa un poco raro de RCS para mantener la lanzadera estable. Podéis ver, hemos caído un poco en la trayectoria normal de órbita. Los OMS ya se han apagado porque ya no son necesarios. Y ahora, a partir de 8 minutos, el apagado será más tarde de lo normal. Uf, que me voy un poquito. El apagado será más tarde de lo normal, pero tenemos que tener en cuenta ahora este valor de aquí. Se empezará a mover esta flecha. Y cuando esta flecha llegue justo hasta aquí, hasta cutoff, que significan estas iniciales de CEO, tendríamos que pulsar el asterisco en nuestro teclado numérico y apagar los motores inmediatamente. Porque si no, nos vamos a pasar y no vamos a llegar a nuestro punto de aborto, que en este caso es Zaragoza. Seguimos controlándolo todo. Ya ha estabilizado el HDOT y el HDDOT. De rumbo vamos correctamente, de eso después se encarga el programa de la reentrada. 9 minutos, 11 segundos, me empiezo a preparar para pulsar el asterisco cuando sea necesario. 2 Gs. Y atención. Apagado. Bueno, hemos apagado, los MFDs han cambiado, esto no nos hace falta, ya, en ningún momento del presente. Pero ahora vamos a configurar los MFDs para la reentrada, que tenemos que iniciarnos ya rapidito. Pasamos a Translation. Separamos el tanque, y como estamos a manual, la separación la tenemos que hacer nosotros. Cerramos las puertas umbilicales, pulsamos CTRL J. Apagamos, en la realidad, los APUs, apagamos los APUs 2 y 3. Nos quedamos solo con el 1 encendido. Introducimos aquí, OPS 3, la trayectoria de reentrada, y en el derecho, OPS 4. Introducimos ítem 41, para seleccionar el punto de aterrizaje. Yo voy a introducir 10 para Zaragoza, porque tengo incluida la base de Gran Canaria, pero a vosotros, los que no lo tenéis, tenéis que introducir el 9. Y os aparecería esto. Está bien, la pista es la 1-2. Podemos cambiarla a 3-0 utilizando ítem 4. Ahora voy a configurar el auto-FCS, empiezo a trabajar en ventanas. Configuro el auto-FCS. Esto me va a llevar a Edward, pero lo cambio a Zaragoza. Y pulso Post-Bank, EL. Le doy a seleccionar. Ya está haciendo sus cosas. Perfecto. Bueno, pues ahora nos estamos preparando para la reentrada, que va a ser un poco más diferente, un pelín diferente de lo que es una reentrada nominal. Porque van las cosas mucho más rápido, pero va a ser una reentrada estable. Voy a ir reescribiendo en cuanto empiece todo el proceso de reentrada. Con estos MFDs me llega para aterrizar. No necesito el map MFD, ni el surface, ni nada de eso. No es necesario. Y para la lanzadora espacial es muy recomendable tener... Ese truco que os he dicho antes, que después os explico, para que los MFDs vayan más rápido. Da bastante precisión. Y es bastante más cómodo. 79 kilómetros de altitud. La velocidad ya empieza a bajar. El tanque externo... Está ahí. Se va a desintegrar en muy poco tiempo. Bueno, la lanzadora espacial empieza a maniobrar, a llevarme a las proximidades de Zaragoza. La lanzadora espacial tiene capacidad. Puede hacer un aterrizaje automático. Pero eso solo se hizo una vez. Aterrizando en una base... Un poco especial que se llamaba White Sands. Y en una misión STS-3. Los resultados fueron buenos. Pero por algunos motivos, o por los motivos que haya, eso ya no se hace en la realidad. Sea por seguridad. Así que yo tampoco voy a hacer un autolanding. Sabiendo que se puede hacer con el auto FCS. Pero no me parece muy fiable y no lo voy a hacer. Prefiero aterrizar siempre manual. El tanque externo empieza a desintegrarse. 68 kilómetros de altitud. Nosotros ya hemos empezado la reentrada. Desde los 70 kilómetros. Y bueno, ahora ya habríamos terminado la checklist de TAL. Y habríamos empezado la checklist de reentrada. Y seguimos la checklist de reentrada de arriba abajo. ¡Ahora! 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 Todo va perfectamente, bueno ahora mismo, ahora mismo estamos planeando la atmósfera, 68,49 kilómetros, pero como podéis ver estamos descendiendo bien por la trayectoria de reentrada número 1. Es posible que el vídeo se vea tirones al final del tutorial, pero bueno, entenderéis lo que quiero decir. Voy a acelerar un poquito el tiempo, porque ahora ya es todo automatizado y va todo bien. Debería ir todo correctamente. Acabamos de entrar en la trayectoria de reentrada número 2, la que a mí me parece más divertida y ya entendéis por qué. Todo va perfectamente, esta trayectoria de reentrada acaba enseguida. Bueno, el ángulo de ataque son 43 grados, la deceleración son 28, no sé en qué unidad está eso. La verdad es que creo que este MFD está mezclando unidades, pero no lo tengo muy seguro. Esto está en kilómetros, estos son grados, esto no sé lo que es. Esto es la deceleración, pero no estoy seguro en qué unidad está. No hay que ser a pies por segundo, pero no estoy nada seguro. La trayectoria de reentrada número 3. Altitud 56 kilómetros, velocidad 4,2 kilómetros por segundo. Punto de entrar en la trayectoria de reentrada número 4. Ahora es donde empezaremos... Bueno, no sé si es el punto de máximo calentamiento, este ya en la lanzadera real. Pero ahora iniciaremos... Bueno, empieza a descender la altitud rápidamente. Y entonces empezaremos a oír el aire, el rozamiento del aire. Pero el plasma ya ha empezado bastante atrás. Y por lo que he visto en simuladores dura bastante poco. El plasma de verdad es a lo que me refiero. El cielo ya se empieza a poner de color azul. Como podemos ver aquí en el MFD derecho, empieza a aparecer más grande el HAC. Este es el punto donde vamos a aterrizar. Esto es la predicción de trayectoria que vamos a tener. Esto es la carga G, pero recordad. Y bueno, ya veréis cuando se haga más grande como es el tema. Como podéis ver también estamos entrando en España por el norte, por la cordillera Cantábrica. Trayectoria de entrada número 5. Estamos aproximadamente unos 9 minutos para tocar tierna. Pero por supuesto esto es muy variable. Como podéis ver ya se diferencia mejor el HAC y el punto de aterrizaje. Pero al momento no se distingue nada bien donde empieza y donde acaba. Estamos asustando ahora mismo a gente en sus casas. Pero bueno, está todo controlado. Ahora vamos a continuar con la checklist de reentrada. A partir de los 30 kilómetros. 31 kilómetros ahora. Vais a ver un pequeño bote en la altitud, pero esto es normal. Y es ahora cuando se produce ese bote. Vamos a empezar a ascender otra vez. Pero bueno, no estamos rebotando ni nada. Está bien, es normal. Es porque la lanzadera ya empieza a volar un poquito. Y no solo a deslizarse por la atmósfera. Como estaba haciendo durante la reentrada. Como podéis ver, la altitud empieza a bajar de nuevo. Voy a centrar el trim. Esto es por grabar de toma en toma. A vosotros no os va a pasar eso. Pulso control 5. Despliego los sensores de datos del aire. Es una traducción muy literal. En realidad se llama NERF DATA PROVES. Y punto. El HOD se enciende mostrándome velocidad en nudos. Altitud en pies. Y aquí ya aparece el HAC que vamos a intentar respetar lo máximo posible. Vamos a ver. Vamos a ver si esto me sale igual que ayer durante las pruebas. Vamos a ver si esto me sale igual que ayer durante las pruebas. De momento no voy en manual. Estoy esperando un poquito. Para interceptar el HAC desde este lado, en esta dirección. Enseguida pasamos a manual y aparecen unas vertical situations. Vamos a pasar al control manual muy muy pronto. Parece que ya es un buen momento en cuanto se estabilice. Si es que se va a estabilizar. Agarro el joystick. Estamos en rotación. Tres, dos, uno. Paso a control manual. Y sigo las indicaciones del MF derecho y del MF de izquierdo que me muestran la trayectoria de Red Travel. Tengo que mantenerme por la línea del centro controlando el pitch. Vamos a algo alto. Hay que iniciar el HAC a 36.000 pies más o menos. Me estoy tentando, y esto os va a pasar a vosotros, de utilizar los aerofrenos, pero no los voy a utilizar de momento. De momento, según los MFDs vamos correctamente. Aproximadamente cinco minutos para tocar tierra. Despliego ya un poquito. A lo mejor he cometido el error de mi vida. Los aerofrenos. Bueno, sí, vamos bastante bien, la verdad. Vamos bastante bien. Empiezo a girar más bruscamente hacia la derecha para interceptar el HAC. La velocidad... Me he pasado un poquito con los aerofrenos, efectivamente. Quito los aerofrenos de todo. Y ahora el pitch alrededor de esta zona debía ser alrededor de 30. Pero esto es muy variable. Vamos a algo altos, a algo rápidos. He de explicar bien los aerofrenos. Como podéis ver, no me he metido en el HAC muy bien. Pero vamos bien si respetamos la altitud, de que hay que salir a una altitud de unos 12.000 pies del HAC. Parece que vamos bien. Cuando veamos la pista ya nos alegraemos bastante. Giro a la izquierda hacia rumbo a 1.2.0. Quito los aerofrenos. Me están frenando un poco. Esta lanzadera necesita bastante velocidad para volar. Ahí está la pista. Un poco desnivelado, pero bueno, estoy bien. Perfecto. Quito los aerofrenos. 12.000 pies al jet de computado. Voy perfectamente. 10.000 pies. En el momento me mantengo un poco cruzado. 8.000. Porque siempre me pasan mis aterrizajes que no consigo aterrizar en la línea del centro. 6.000. La sombra de la lanzadera, giramos hacia la derecha. 5.000. En el momento voy sin aerofrenos. Porque no hay que abusar de ellos. 4.000. 3.000. 3.000. 2.000. 3.000 pies. Estoy armado, me estaba asustando un poco. Se arma automáticamente. 1.000. Mi pie es perfectamente en la línea del centro. 5.000. 5.000. Dejamos la recogida. 2.000. 2.000. Abajo. Morro arriba, morro arriba. Bueno, un pequeño bote, pero está bien. 10.000. 5.000. Perfecto. Tocamos tierra, mantenemos el morro arriba. Lo máximo posible. Mantenemos morro arriba. Ahora ya podemos bajarlo. Muy despacito. Eso es. El mundo ha tocado tierra. Estamos rodando ahora mismo por la pista. No tocamos los frenos para nada. No hace falta. Porque tenemos pista de sobra. Ya lo veréis. Bueno, parece que en este caso sí que van a hacer falta un poquito. Pero seguro que no. Ya lo veréis. No estoy tocando los frenos en ningún momento. ¿Veis? Bueno, ahí están. Ruedas paradas. El welcome back este que nos dice la grabación esta es un poco amargo, pero bueno. En realidad sería una celebración de mil pares. Y bueno, ahora mismo estaría aquí un montón de gente española viendo la lanzadera aterrizar. Porque bueno, los españoles nos alegraríamos en parte de que pasara un evento como este, pero en otra parte no. Nos alegraríamos. Pero bueno, así es la lanzadera espacial Endeavour aterrizado en la base estadounidense en parte de Zaragoza. Y esto completa el entrenamiento TAL. Y bueno, ahora mismo en otra pequeña parte del tutorial os explicaré lo de los MFDs y qué escenario he abierto. Muchas gracias. Bueno, como decía os voy a explicar cómo tengo el Orbiter configurado para el tutorial del TAL. Y en general para los vuelos con la lanzadera espacial. Aquí en la pestaña Parameters está el truco de los MFDs. Esto por defecto, la actualización de los MFDs, está en un segundo. Yo lo bajé a 0,01. En la pestaña Modules tengo activados estos dos MFDs. Son muy importantes para poder hacer una reentrada. A continuación, el escenario que he abierto para el TAL es el siguiente. Bajando un poco por este montón de escenarios que tengo por ahí. Encontraremos esta carpeta, Shooter Flip 4.5. Y a continuación, en Endeavor Scenarios, Endeavor One Ending Out TAL Practice. Bueno, mi pronunciación no es la ideal, pero bueno. Este es el escenario que he abierto. Si abrís este, os va a poner después del apagado de motores. O sea que practicaréis la reentrada. Eso es todo. Preceder Xiaomi . ¡Piñjd! 1000譚 Car speed 292 Still in auto 50 feet, gear coming Comes the gear Gear down, 20 10, 5, 4, touchdown Most gears, 10 Most gears, 5 4 3 3 Touchdown The mission elapsed time of touchdown Unofficially, 8 days, 0 hours 4 minutes, 49 seconds 5 3 4 5 5 8 9 10 5 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 6 6 6 6 6 7 7 8